Después del que yo califique de encuentrito entre Pedro Sánchez y Joe Biden, ayer vimos un nuevo saludo entre ambos. ¿Igual o diferente? Todo ha cambiado. Observamos primero cómo Biden le sujeta, le pone su mano en el hombro a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez le devuelve el contacto físico colgiéndole del codo a Joe Biden. Posteriormente hay otros dos contactos físicos muy rápidos de Pedro Sánchez a Biden en el brazo de este. Duran muy poquito en el tiempo porque además no obtiene reciprocidad. Y por último termina despidiéndose Biden de Pedro Sánchez, cogiéndole del brazo y devolviéndole ese contacto físico a Pedro Sánchez. Bien, ¿qué podemos deducir de eso? Lo primero, y considero que muy importante, es que hemos pasado de que Biden ignore completamente a Sánchez, como fue en la primera ocasión, a que en este caso sí que parezca que haya un afecto mutuo entre los dos. En segundo lugar, ¿quién domina la relación? La domina sin lugar a dudas Joe Biden. ¿Por qué? Porque es el que primero establece contacto físico con Sánchez, cogiéndole del hombro, Sánchez le coge del codo, con lo cual se ve quién queda por encima, quién queda por debajo, y porque posteriormente, cuando ya termina el saludo, es Biden el que lo concluye, también con otro contacto físico. Y no podemos olvidar que parece que Pedro Sánchez tiene como una imperiosa necesidad de mantener contacto físico con Biden. Le toca hasta en cuatro ocasiones. Nos podemos preguntar, ¿qué motivo hay para ello? El motivo yo lo veo bastante claro. Y es que quiere que la huella que le quede a Biden, de él, de Sánchez, es el de una persona cercana, el de un amigo, y sobre todo, el de un aliado.